Hoy vamos a hablar de tu vecino el artista, esta persona que canta, toca la batería, toca el piano, ensaya una obra de teatro, a los gritos, ensaya carcajadas y llanto, trae a toda la banda, tiene un coro de iglesia o gospel también. Ay, yo le quiero mandar un saludo gigante a Carlos, tengo que promocionar la obra de teatro, es mi vecino, y una vez estaban ensayando, estaban practicando, yo no sabía que era actor porque justo recién se había mudado, casi llamo a la policía. ¿Por qué? Una muerte estaban ensayando, pelea, chiquichico. ¿Este qué le pasa, boludo? Yo dije que lo llamo a la pegue para que lo diga en el noticiero. No, tremendo. No, y al final, después se escribió porque se escuchaban un montón los gritos, después estaban abiertas las ventanas, era verano. Un susto nos pegamos. No, bueno, ven, estas son las historias que estamos buscando. Yo tengo una amiga que es excelente cantante, que le mando un beso gigante a Antonella Cirilo, que canta con demasiada potencia. O sea, ella tiene una voz tipo modo Whitney Houston. Viene con su buffer. Claro, ese plan. Y además, mi amiga es lo más del planeta porque está re loca. Ah, muy bien. Entonces canta siempre. Ella viene aquí, cada dos palabras ella va a cantar. Se relaciona con la gente cantando. Ella se relaciona a través de su voz. Hola. Claro. ¿Cómo? Ella es esta persona. Pero antes de ser esta persona tuvo que aprender, o sea, debió haber cantado mucho tiempo mal. Claro. Y lo debió haber cantado una y otra y otra y otra vez. Y me cuenta que de verdad ya se ha tenido que mudar de departamentos porque la echan. No. Porque los vecinos no la soportan más. Con lo difícil que estaba ojalá de departamentos. No, mentira, pero sí se quejaban, sí se quejaban. Bueno, queremos, abrimos el consorcio todos los martes en Olviarte Todo en Urbana Play. Queremos saber cosas que te pasan a vos. Los quilomos de tu edificio, de tus vecinos, de cosas que pasan ahí cerca de tu casa. Sí. Un chismecito que capaz te enterás en algún local. Che, ¿viste lo que pasó en esta cuadra acá? Claro. La del cuarto se tuvo que ir porque el del quinto pasó esto. Manda al frente a los vecinos. Estamos abriendo el consorcio. Es para esto. O sea, este momento es para que lo mandes al frente. Me gusta porque me estoy dando cuenta de todas las secciones de este programa. Tienen que ver con el chisme. De alguna manera o de otra. No podemos ser tan chismosos. ¿Cómo nos gusta el chisme? 11-6861-1043-4775-6688. Estamos en martes y estamos en una situación hoy de consorcio. Sí, como todos los martes abrimos el consorcio. Aquí es la vida para vivirla. ¿Y con qué vivimos? Con el chisme. A ver, vamos a escuchar gente. 11-6861-1043-4775-6688. Lo más importante acá es que te podés cambiar la voz. ¿Viste? Siempre digo lo mismo. Sí. Puedes ponerte tu nombre. Puedes hacer lo que quieras. Si de verdad quieres que te cuidemos la identidad, lo hacemos. Si no, sé valiente, mi cielo, y manda tu mensaje. Dale, empecemos. Empecemos a escuchar que cachero era un montón. Buenas noches, olvidaditers. ¿Qué haces? Hace tiempo viví en un edificio. Sí. Y entonces teníamos una vecina que hacía mucho ruido. Entonces, un día subo al ascensor y vio que pegaron un cartel en el espejo del ascensor, donde le recriminaban varias cosas, como los gemidos sexuales, los gritos, el maltrato al perro, el llorisqueo del perro. Entonces yo puse abajo, bueno, aflojada, histérica, dirigido a la persona que escribió el cartel. Entonces cuando entro al departamento le digo a mi mujer, che, ¿alguien le pegó un cartel a la vecina esta de acá? Le digo, yo le escribí abajo, le puse que era una histérica. Y me dice mi mujer, ¿sabes qué? Ese cartel lo escribí yo. No. Tuve que dormir en el sofá esa noche. Saludos. Está bien, porque no le vas a decir así a nadie. ¡Grosero! Sí, que lo diga. Bien hecho, que te volvió. No, no te puedo creer que era la esposa. Al sofá, te fuiste a dormir. ¿Qué te pasa? El peor final. El peor final. Por eso está bueno dormir solo, amigos. Estar en pareja, pero vivir solo porque nadie te puede mandar al sofá. No, no, para mí esta duda estuvo bien mandado al sofá. Como que histérica. Vale, respétame. Me puedo quejar por lo que quiera. ¿Me llegan a mandar al sofá? Y, bueno, no quiero dormir y lo mando. No, no, ya a mí tampoco me gusta la mano. ¡Qué tremendo! O sea, si me pongo seria, seria, vamos a arreglarlo antes de dormir. El chabón, aparte, tremendo. Le escribe abajo, sube todo contento para contarle el chisme y todo eso. Sí, sí, sí. Porque hay que decir algo, el hombre... Es chismoso. Es muy chismoso. Y hay veces que para mí es más chismoso que las mujeres. A mí, te lo juro, que es tremendo cuando les rompes el chip y entran a ser chismosos. Es espectacular. Hay toda una generación que nos alimentamos en base a intrusos, amigos. Acá, a la amplia de programas de espectáculos. Así que querés que te diga. ¿No han visto la cantidad de TikToks que aparecen cuando el novio de una de nuestras amigas es una más? Y aparece con la mascarilla puesta. 11-6-8-6-1-7-3. Quilombos de consorcio. A ver, hola. Hola, chicos. Yo me quiero olvidar de mi vecino de arriba que cada vez que se junta a ensayar hasta la una y media de la mañana me zapatea con el bombo arriba de la cabeza. Pero eso no es lo peor. Da clases de canto y les enseña a unos perros que te dan ganas de parar en la puerta del edificio y decirle, no, hermano, dedicate a otra cosa, te están robando la plata. No vengas más a clase. La gente evoluciona, la gente aprende. La gente puede aprender y mejorar con su voz y su técnica. Mirá, yo estoy aprendiendo a cantar ahora. Voy a cantar algo. Mirá, y canto con voz de mujer. Claro. Tu amor era amarillo como el sol de Choroní. Qué bien que canta. Hermoso, ¿viste? 11-6-8-6-1-104-3. A ver, buenas noches. Hola. Bueno, Avenida Libertador, cerca de la cancha de River. No digo la dirección porque si no me quemo. Pero una señora tiene a sus dos hijos con clase de piano. Bien. Y son las peores dos horas que puedo tener en el día. Y encima son justo de las 3 a las 5 el horario de la siesta. Tremendo. Y no hay forma de mandar ahí un cartel, algo, una nota al consorcio, todo eso. Es que también te metés en una. Pero además son clases. O sea, son clases en el horario de la tarde. O sea, ¿qué vas a hacer? No podés hacer nada. Sí, no es que es un sábado. Claro. Pero igual, igual, a ver, yo estoy aprendiendo piano y mi teclado tiene, y seguramente como los que uno compra que son teclados eléctricos, tienen el volumen. Bájale un poquito. Yo en cierta hora ya le bajo volumen al piano para no molestar a la gente cuando yo sé que practico a las 2 de la mañana, por ejemplo. Bueno, ahí sí, me imagino que sí, que bajás un poquito. Le bajo volumen, claro, le bajo volumen. Yo en el único momento que bajo el volumen es para estacionar. Después, ay, me di cuenta algo, me cuesta mucho estacionar el lado izquierdo. No sé por qué lo estoy contando acá. Y con el volumen alto. Siempre hay que bajar, amigos. Después volve a subir. 11, 6, 8, 6, 1, 7, 4, 3. Estamos hablando de consorcios. Entonces, esta sección podríamos ponerle bolsa de consorcio, porque la gente como que cuelca mierda, basura, cosas que pasan dentro de lo que... A ver, hola, buenas noches. Buenas, Dieguito, Anaís, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá escuchándolo desde el auto, como siempre, sintonizando su señal. Gracias, capo. Acá voy a exponerme a mí mismo, porque yo soy youtuber, hago videos, pero gritando o Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video. Y también soy músico, así que toco la guitarra y toco el piano y toco la armónica. Muy bien. Y puedo decir que aprendí a tocar la armónica tocando, tocando mal, soplando, aspirando. Bueno. La armónica, no, ninguna cosa rara. Pero básicamente, si no me vinieron a echar de mi edificio, es porque realmente las paredes son bastante acústicas. Un saludo. Un abrazo al multi-instrumentista, youtuber y... No, lo amo, él hace todo. Hola, sí. No, ese golpe es otra cosa. Ese no es. Pero, pará, es tremendo. A mí a veces me pasaba, yo en mi antiguo trabajo, era creadora de contenido para un canal grande, importante. ¿De música? No, y de películas. Ah, cierto. Y era la creadora de contenido del TikTok de ellos. Entonces yo tenía que hacer un video por día, los 365 días del año. Ay, Dios. Amigo, era, te lo juro, de lunes a lunes. O sea, eran todos, muchos, muchos, muchos videos. Y llegaba un momento donde de verdad se me trababa la cabeza. Pues, o sea, como que habían días de días donde no podía grabar los videos, no me daba. Y tenía de verdad que decir esto de, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido. 17 veces. Y así es como nos reemplazan las inteligencias artificiales. Y yo decía, los vecinos me deben odiar. O sea, si está tarada, no puede decir un saludo bien. Para mí te das cuenta cuando viene un vecino y te dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saluda en tu mismo código, claro. Ahí te das cuenta. En código de TikTok. Amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Los martes habilitamos reuniones de consorcio. Abrimos la puerta al edificio. De repente nos encontramos en un semicírculo. Mucha gente hablando de cosas. Y exponemos en esta humilde sección de este programa de radio. Claro. Cositas que suceden en tu edificio, en tu barrio, en tu cuadra. Quiero saber. ¿No? Bueno, en Lanús, mi vecino, el vecino de enfrente, no está al lado, ni en diagonal. Enfrente. Enfrente de mi casa, se pone a la tarde, los domingos, a hacer la digestión. Se va, con mi mujer decimos que se va a hacer la digestión al auto. Porque tipo una y media, dos, se va, tiene un 128 preparado, se va al auto y no lo mueve. Lo acelera, lo acelera, está preparado, tiene escape, lo acelera, lo acelera. Ruido constante toda la tarde. No, que va, domingo a la tarde, que se vaya al estacionamiento, a probar el auto. No, yo se lo rayo todo. No, no hay que rayarse luego. Para mí está teniendo charlas inadecuadas en el auto. Hoy me di cuenta que estuve 40 minutos en el auto, no me bajé. Me colgué mirando el celular. ¿Y te quedaste ahí? Estaba re, hasta con el cinturón puesto. No. Tremendo. No, tremendo. No, pero que un chabón se te ponga domingo. Todos los domingos. A la tarde, a probar el auto. Pero es que no está probando el auto. Para mí no está probando el auto. ¿Qué está haciendo? Te estoy diciendo. Para mí hay una charla inadecuada ahí que está teniendo en el auto. ¿Con otra persona? Claro. Está escondido en el auto. Se escapa de la esposa de la nombra. Uy, tremendo. ¿Qué haces los domingos en el auto? Todo el domingo. Treme. Todo el domingo. Todo el domingo. Desconectale el borno de la batería y sabe que no va a andar más ese auto. Tremendo. 11-6-8-6-1-104-3. Más mensajes de otros consorcios del planeta. Pero a Argentina nos gustan más. Chicos, vivo en un departamento de 20 pisos. Sí. 19 departamentos hay en cada piso. ¿Qué? Imagínense lo que son las reuniones de consorcio. No, pero hay que hacerla. Una patada ahí. Ahí donde duele. Hay que hacerla en el Movistar Arena. Hay que hacerla en la reunión de consorcio. La silla de Luna Paz. Tremendo. No cabe. 19 pisos. 19 departamentos. ¿Para qué vas a sacar la cuenta? Porque fui un bachiller, pero no me acuerdo. Yo soy artista. A mí no me acuerdo. A ver, hagamos 19. ¿Qué dijo? ¿Por 20? Sí, por 20 a mí. Podríamos hacer 20 por 20, pero no tengo ni idea. 280 gente. ¡No! ¿2.300 departamentos? ¿Pero qué viven en una...? ¿Dónde viven? Hay que hacerla en la reunión en una par posta. ¿Dónde viven que hay tantos departamentos? En un hotel. En un hotel, una cosa así. Pero 2.380 que pongan... No, no. Pagan la deuda. Ponen 5 dólares cada uno, pagan la deuda externa. Sacamos a Maduro. 11, 6, 8, 6. Esta plata entre todo. Che, en un rato vamos a hablar. Un abrazo a todos nuestros amigos. No, vamos a hablar de... Venezolanos, Maduro, la Navidad... No, te callas. ...primero de octubre. Te callas. A ver cómo te la celebramos. No, no, para. En el primero de octubre celebramos la Navidad. Hay que ser ridículo. O sea, de verdad hay que ser un ridículo absoluto. No. De vergüenza, che. Es que extraña a Papá Noel por eso. 11, 6, 8... Mostra las actas, Maduro. Mostra las actas. Hola. Hola, buenas noches. Mericrimas. Habla Mario de la Ferrera. Y bueno, acá lo que tenemos en el barrio es que un pibe, vecino, David, puso lavadero de auto. Sí. Hay droga, eh. Y todo el fin de semana, que es a donde más desfilan los autos, saca su parlante y pone reggaetón a todo lo que da. No, hay que bancarse eso. Estoy a punto de decírselo que... Soltala, Walter, soltala. Acorda un poco. Soltala, Walter, soltala ahora. Igual para mí es porque no le gusta el reggaetón. Por eso, por eso. La estoy esperando, eh. Si te clava un billiz, si a este le clava un Eric Clapton, no se queja. Ah, tremendo. Canta todo, es una rocola. 11-6-8-6-1-104-3. Es una rocola, no es. Una cantante. 11-6-8-6-1-104-3. Buenas noches. Hola, más mensajes de Consorcio. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Esto que les voy a decir no es ruido de un vecino, sino que se rompió la alarma de la entrada y salida de los coches de al lado, del departamento de al lado de mi casa. Y está todo el día pip, 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 pip. Las 24 horas ya no quiero saber más nada. Quiero bajar y pegarle una patada. No, no me muero. A la alarma y que no joda más. Si no, creo que tener un sonido todo el tiempo. No, ese es un chabón. Ay, chicos, a mí no me gusta el reggaeton, pero aparece este tema y me vuelvo a leer. ¡TEME! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a arrancar! ¡Ela! 6-8-6-1-104-7-7-1-104-7-7-1. Subí. Te llamo a algo para que te vuelva. ¡Eh! Una vez que está hecho el video. ¡Que nos inviten para el lavadero de autos! Está para el lavadero de autos. ¡Ven y me! 11-6-8-6-0-104-7-7-7-5-6-6-8-8. Estamos hablando con vos del otro lado de Consorcios. Hoy, como todos los martes, un ratito para hablar cosas que pasan en tu edificio. Uno más. Pongamos uno más que nos salga en la cantidad de mensaje de calle. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Ayer despedimos o no le renovamos el mandato al administrador y necesitamos conseguir un administrador serio, responsable, que conteste los demandas del edificio y los requerimientos de los propietarios. Así que si alguno se anima y quiere pasar el contacto, yo les dejo mi contacto acá y bueno, supongo que la producción verá. La producción verá. La producción... ¡Perfecto! ¿Qué es esto? Ella quería una nueva administradora. Buscaba y buscaba. Los vecinos están desesperados. Me gustaría saber un segundo qué pasa por la fe de Walter. Para poner esta canción. Y porque vino mucho Telefe. Esto estaba la promo de Telefe. Somos de los noventa acá. Lo usaban para una novela tremenda para la novela que lo usaban. No, me empezó. 11, 6, 8, 6, 1, 7, 4, 3. Amigos, feliz martes. ¿Qué tiene de feliz un martes? Que tú. Que ya termina. No sé qué tiene. Que ya termina. Y que suele Morrissey. Sí. Esto es I'm throwing my arms around Paris. Quedate con nosotros, ¿eh? Esto es Olvidate de todo. Nadie Castro. Diego Poggi. Y Morrissey que lo hicimos mierda.